Con mi dolor, lanzando penas y rodando por ahí, hay una frase de cariño para mí. Todos me miran con desprecio y con rencor, mi corazón, te he cansado, te he cansado de sufrir, que muchas veces lo he escuchado arrepentir, de esas palabras que me llenan de dolor. Uy, que es una persona en las ruedas de sus brazos, aquí encontrarles de mis rumos y por acaso, que me comprende y que me quite de sufrir. Uy, que es una persona en las ruedas de sus brazos, aquí encontrarles de mis rumos y por acaso, que me quite de sufrir. Uy, que es una persona. Que es una persona en las ruedas de sus brazos, aquí encontrarles de mis rumos y por acaso, que me comprenda y que me quite de sufrir. Uy, que es una persona en las ruedas de sus brazos, aquí encontrarles de mis rumos y por acaso, que me quite de sufrir. Uy, que es una persona en las ruedas de sus brazos, aquí encontrarles de mis rumos y por acaso, que me quite de sufrir. Uy, que es una persona en las ruedas de sus brazos, aquí encontrarles de mis rumos y por acaso, que me quite de sufrir. Uy, que es una persona en las ruedas de sus brazos, aquí encontrarles de mis rumos y por acaso, que me quite de sufrir. Uy, que es una persona en las ruedas de sus brazos, aquí encontrarles de mis rumos y por acaso. Uy, que es una persona en las ruedas de sus brazos, aquí encontrarles de mis rumos y por acaso, que me quite de sufrir. Uy, que es pregunta no, si creo que es una persona en las ruedas de sus brazos, aquí encontrarles de mis rumos y por acaso, que me quite de sufrir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!